Flipando, flipando, hoy jueves de nuevo porque la mesa está extraordinaria, de calidad, variedad y cositas buenas para celebrar estas fiestas tan buenas que tenemos en familia. Hay de todo, la mesa está súper estupenda, como podéis ver, de variedad y calidad. Tenemos el bacalao, el salmón que sigue de oferta, salmonetito, pinta roja, pilotito, un salmonete gordo buenísimo, un borriquete, salvaje, estupendo. Jurevito, jure gordo, unas pescadillas medianas estupendas, alboquerosito, plata, brilla. Ahí tiene la bacalailla en filete tan buena, bacalailla entera, como no, la corvina salvaje, breca salvaje, la lumina, las doradas, ese pulpo que está saliendo tan bueno, tierno, riquísimo. Las melusitas bajan bastante, tenemos rapes muy gordos, muy buenos, de 5, de 4 kilos, palantos ahí, socolitas, calamares frescos, gordos, las irias, las vieiras, cómo no, los cangueos, ahí los tenéis. Vivito, vivito, las cigalas que os voy a contar, las niñas como las hemos traído hoy, mejores imposibles. Mi otra cigala más medianita, la, bueno, cómo es la galerita. Una gamba gorda que viene hoy a 22,80, que está muy bien. El langostino salvaje, la gamba está en estupenda, 12,80 hoy. Tenéis también el mejillón gordo, el francés, concha fina, tres tamaños de armeja, tres caidades, tres sitios diferentes. Samburiña, Anzoha, Pulpo Machito y la niñita. ¿Qué os puedo decir? Que os estamos esperando y que el sábado volvemos a abrir, aunque se espera algo menos de pescado porque mucho hace un puente. Así que apruebas hoy la mesa fantástica que tenemos.